¿Qué onda mis emprendedoras? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más, aquí trayéndoles un video de compritas de una suscriptora de Anel Muñoz de Hidalgo, un abrazote. Tengo unos anuncios importantes que decirles, este, si van a ir al centro, tengan mucho cuidado porque el centro ya está muy, 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 muy pesado. Ya mucho carterista, ya, ya este, mucha gente, ya te empujan por todos lados, ya no se puede pasar, tengan mucho cuidado, ¿va? Y saluditos, saluditos a Rosa Ali, es una clientita, muchos saludos, a Michelle de la Cruz, a Verónica Olmedo, un saludo hasta Toluca hermosa, te mando un abrazote. A Miriam Soto, y a mi amiga Gaby de Tampico, un saludote. Y información adicional, ¿se acuerdan de los pompones de 35? Ya no hay, de hecho ya están subiendo también los precios de todo, de todo están subiendo los precios, ya no hay pompones de 35. Las pijamas bata, las encuentras en Plaza Fuente del Dragón, entrando por Peña, luego, luego está, es un local, no hay pierde, es el único local creo que hay de pijamas. Y las lamparitas de 10 pesos me estuvieron preguntando mucho, esas están en Plaza 14 subiendo la rampa, subes, ves que es una rampa, la subes y ven que está la rampa para pasar a la 18. Es el local que está del lado izquierdo antes de subir la rampa, en 10 pesitos, y te venden desde una pieza creo me parece. Bueno, ¿qué más, qué más? Creo que ya. Y les iba a preguntar, ¿quieren que esta semana sea maratónica? Un video diario también. Porque quiero subirles los videos, este, por si van a ir por las compras, lo más rápido posible para que alcancen, porque se acaban bien rápido las cosas. Bueno, ya empezamos. ¿Se acuerdan de estas pijamitas? Pues eran de ella, yo nada más les mostré tres, pero ella me pidió cuatro. ¿Es esa? Esta. Ya se las había mostrado en los videos anteriores, si no los han visto vayan a verlos. Esta. Y la completé con esta. Pero vean. ¡Qué hermosa está! ¡Tiene gatitos! ¡Ay! Yo me la quedaría, ¿verdad? Pero se la tengo que mandar. Espero que le guste mucho, 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 mucho. Ella confía mucho en los gustos que tengo. Espero que le guste, porque a mí me encantó. Estas están en 100 pesos, y recuerden que ahorita están en toda la del Carmen. Están gritando y ya les dije cómo gritan. Me enfermé otra vez, ¿ustedes creen? Ya ni modos. Seguimos en Calle del Carmen. Y vean. Me encargó carteritas de estas de 35 pesos. Vienen súper bien. Me encargó cinco. Le traje esta. Esta de gatito. Vean, está divina. No le está bien. También le traje esta. Pero vean, esta es como tornasol. Esta también. Y otra tornasol. Están súper bonitas. Cada una de estas me costó en 35 pesos. También me encargó de estas. Que están un poquito más grandes. Se las voy a enseñar. Perdón por el ruido. La emoción, la emoción. Aunque ya las vieron, ¿verdad? Pero bueno. Vean. Está súper bonita. Igual en 35 trae su protector. Y es así. Trae para tarjetas. Y aquí su monederito. Abre de acá. También viene así. Están bien bonitas. Igual 35 pesos. Yo esta si la trago. Bueno. Si fuera para mí. Las doy en 70, 80 pesos. Y ahorita. Como se viene Navidad. Las venden mucho. Traje ese diseño. Este. Vean este. Ay. Está divino. Es el mismo, pero en rosa. Estos que son como gatitos con botoncitos. Y este que trae una cara de gatito. Cada una 35. En calle del Carmen. El número me parece que es 47. Es una calle del lado izquierdo. Antes de llegar a Peña y Peña. Está casi en frente de Plaza Vanessa. 35. Acuérdense. Ehm. También. Ya que hablamos de Plaza Vanessa. Este. Fuimos a Sweet Kawai. O es Sweet Kawai. ¿Cómo se pronuncia? Y compramos estas. Pero déjenme mostrárselas. Porque. Vean que hermosas. Vean. Son de puerquitos. Es un portacelular. Y cartera, obviamente. Tuvieron un costo de 70 pesos. Sweet Kawai está en Plaza Vanessa. Entras luego luego por el pasillo. Y están en medio. De hecho hay un letrerito. En el piso que. Pues dice. El nombre. Vean. Ella me encargó portacelular de cochinito. Y yo le conseguí estos. Están bien bonitos. Déjenme les enseño el último. Vean. Uy. Están divinas. Me gustan mucho estos. Voy a quitar el papel. Bueno. También me encargó calcetines. Y esos yo los compro en Argentina número 57. Tuvieron un costo de 132 cada docena. Y son estos. Permítanme. Ya los conocen. Son los de maúlla. Son estos. Este es completo. Trae 12. Y estos que son protectores. Igual traen 12. Son diferentes. Pero me encargó 12. Estos no se los abro. Pero estos ya los conocen ustedes. Esto fue en. Mauya. Número 57. En Argentina número 57. También me encargó una de estas. Ahora no se puede ver. Ahí está. Estos ya las vieron en mi video. Son las de Osito. 50 pesos. En cualquier puesto. De la calle del Carmen. Ahorita hay un buen de estas. Yo las estoy vendiendo en 95. Y se me están agotando. Voy a ir por más de hecho. Se venden súper bien. Bueno al menos. Yo las vendo muy muy muy. Muy bien. Ah también hay en. En lo de Argentina 57. Ay perdón. Me encargó estos. Que son calcetines. Bueno no son calcetines. Son como medias. Pero son este. Toba y media. De las transparentitas. Y se ven súper bonitos. Y me encargó estos. A mí me costaron 10 pesos. Y le traje varios modelitos. Vean. Todos sus modelos están súper bonitos. Súper bonitos. Vean. Ay no. Están muy 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 bonitos. En 10 pesos. También. Hablando de calcetines. Me encargó mucho estos. Déjenme se los enseño bien. Ay cambié de locación. De lugar donde grabo. Espero que me esté escuchando bien. Vean. Me súper encargó mucho. Estos de la noche estrellada. Yo solamente lo conseguí así. Con. Con otras. Y este costó en 50. Este lo conseguí. En frente. De Plaza Volcán. Atravesando la avenida. Bueno la calle. Me costó en 50 pesos. Y tienen de varios. Y también me encargó. Unos de. Mona Lisa. Que es esta. Y vienen con. Este. Y el grito. Y el grito. 50 pesos. Frente a Plaza Volcán. Les digo que me encargó de estos. De la noche estrellada. También. Las bolsas de navidad. Me encargó varias. Pero. En plaza. En la de los chinos. En plaza 17. Y 14. Las conseguí más baratas. Pero. Yo quise comprarle estas. Porque eran surtidas. Entonces. Este. Traía varios diseños. O sea. Son casi el mismo tamaño. Pero lo puedo agarrar surtida. Y cada bolsita. Me costó. 9 pesos. Me parece. Porque le traje 10. Está súper bien. Esto lo compré. En. En Plaza Army. Más adelante. En otro video. Les voy a explicar. Donde está Plaza Army. Ay. Estoy tirando todo. Perdón. Perdón. Ay. Ya. También me encargó. Estas. Me parece. Que las vi en otro video. De. De. De una compañera. Y le gustaron. Y pues me dijo. Tráemelas. Tráemelas. Ajá. Yo las quiero. Y pues se las traje. Vean. Son día de más. Pero están súper bonitas. Costó 180 la docena. Y trae varios colores. De hecho creo que ninguno. Ah no. Sí. Sí. Sí tiene colores repetidos. 180. Y fue en Plaza 17. No me acuerdo el local. La verdad. Perdón. No lo anoté. No lo anoté. No lo anoté. Pero son donde venden los Squishies. Si subes las escaleras eléctricas. Es el único local que vende Squishies del lado derecho. Ahí las venden. Y si vas por abajo. Bueno. En la planta baja. Es el segundo local de Squishies del lado derecho. De hecho nada más tienen rejas en la parte de abajo. 180. Está súper bien el precio. Trae 12. Vean. Y trae colores súper bonitos. Muy bien. Ay perdón. También me encargó. Chicas. Yo he visto que ustedes. O sea. Me han dicho. No. Eres bien mentirosa. Ya no hay. Este. Libretas de Squishies y de agua. Y vean. De hecho estas las venden afuera en 70 pesos. Por si quieren una nada más. Porque donde yo compro las libretas. Te tienes que llevar a fuerzas la serie. Y esta es la libretita de agua. Vean. ¿Cómo que no la consiguen? Ahí está bien divertida esta. Vean. Pero esta está a 45 pesos. Yo ya no conseguí las de 36. Porque ya están agotadas. Y esto igual lo compré en plaza 17. Del lado derecho hasta el final. No me acuerdo el número del local. Pero. En serio. No hay pierde. Es. La plaza 17. Es la roja. Donde están las escaleras eléctricas. Pues entran por donde están las escaleras eléctricas. Pero no suben a las escaleras. Se van por ese pasillo todo derecho, todo derecho, todo derecho. Hasta el final. Es la que está del lado derecho. Es la última del lado derecho. Ahí los venden. También. Me encargo estas. Vean. Están súper bonitas. Dejen que foque bien. Ahí está. Vean. Pero vean nada más. Qué brillo. Ok. Estas me costaron 25 pesos cada cuarteto. 25 pesos. Esta está en plaza 14. Dos locales. Después de los baños. Del lado derecho. Que diga. Del lado izquierdo. O sea. Si vas hacia los baños. Del lado izquierdo son dos locales. Están súper bonitas. 25 se están acabando. Ella sí alcanzó de los pompones de 35. Me pidió una de los pompones de 35. Y me pidió sombritas. Vean. De hecho me dio permiso de abrirles una. Para que la vean ustedes. Porque están bien bonitas. Estas sombras las tienen que buscar. Tienen que buscarle. Tienen que buscarle en la plaza. Porque pues ahí en varios lugares. A mí me costaron el 50 pesos. Déjenme ver si trae espejo. Si se trae. Vean. Pero vean. Qué hermosa palita. Vean el color sol. Aquí enfocada. No. No, 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 no. En serio. La cámara no le hace justicia. Ay. El Catalina. No. Ay. Están bien bonitas. Me costó 50 pesos. Yo le daría en 120. Por donde vivo. Pero ya no sé en cuánto las va a dar. Esta es una. Me costó 50 pesos. Esta no les puedo decir el local exacto. Pero les digo que esto es de buscar de chicas. Porque luego les digo un local. Y ya no está en ese. Ya no hay. Si termina. Se acaba. Y pues no. Ustedes tienen que buscarle. Porque. Pues se acaba. Y ahorita más en estas fechas. Todo está agotado en estas fechas. Voy a poner este. Es que también tiene espejitos. No quiero que se refleje. Para que lo puedan ver. Pero vean. Está chulada. Vean, vean, vean. Hasta tiene grabado ahí. Cada sombrita tiene su grabado. Están hermosas. Esta yo no la había abierto. Y ahorita que me dio permiso ella. Pues aprovechar. Vean. Este se ve como. Como verde. Pero no. Es negro. Es negro. Está súper bonita. Igual me costó 50 pesos. Es así por fuera. Quedas así por dentro. Y es así por fuera. Está súper bonita. 50 pesos. También. Eso fue todo lo que me. Ah, no es cierto. Ay, ya lo estoy mintiendo. Permítanme. Ay, estas bolsas. Tengo un reguero por estas bolsas. Me encargó una serie. Yo le traje estas. Son como botellitas. Déjenme se las prendo para que las vean. Ay, estoy arruinando mi escenografía yo. Vean. Prenden bien bonito. Costó 120. Entraí 10 botellitas. 2, 4, 6. Sí, 10 botellitas. 120. Estas las compré en Plaza 17. Igual entrando como si fueran para lo de las libretas. Pero es el primer. O sea, no. Tres locales me parece. Es el primer local de juguete grande. Luego, luego la van a ver. Están ahí. Exhibidas. Así vamos por acá. También me encargó una docena de squishies. Estos los conseguí en 80 en San Ciprián con el señor Julio. Y me encargó 5 de estos que son slime. Estos ya los conocen ustedes. Igual en San Ciprián. Igual en San Ciprián tienen que buscar. Aunque no sé qué pasó porque yo he ido y Laila ha estado cerrado. Entonces he tenido que buscar en otro lado. No sé. Si alguien sabe, déjenmelo en los comentarios, por favor. Y este fue el pedido de mi amiga Anel Muñoz. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren una semanita de video, me dejan en los comentarios. ¿Va qué va? Desde este lado del internet me despido de ustedes. Sigamos emprendiendo. Cuídense. Bye. Adiós.